Buenos días, soy la gente por el mundo, muy buenos días amigos y suscriptores del canal de vlogs Vamos a ver la tercera y la cuarta parte del viaje de Alan por el mundo Visitando los desechos o los residuos del Titanic Este video lo sube hace 11 meses Espera, ¿qué está pasando aquí? Este video lo sube, no tiene fecha, 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 16 de julio del 2022 Creo que el otro fue en el 2021, sí, correcto Y bueno, lo primero fue una prueba, no fue que él bajó realmente Pero veo que hay muchos puntos, parece que aquí él está hablando Vamos a ir a los puntos de interés Porque queremos hacer videos cortos Y yo creo que el otro es que tiene ya el Titanic Obviamente es un vlog, entonces le va a poner No va a grabar, ¡eh! ¡Vamos a bajar! Él lo va, se me ha entretenido, yo también he hecho eso Y es un evento grande, ¿me entiendes? Desde que él vaya al Titanic, así que Nosotros vamos a enfocarnos en la parte que nos interesa La entrada cuesta 10 dólares y toma un par de horas Venga, o sea La cafetería Todo esto Ya aquí van Al borde Lo vamos a intentar Ay, Dios mío Y todo lo... Si te vieron la primera parte, todos los problemas que hubo Después de la junta, es momento de abordar el sumergible Ay, Dios mío Llegó el momento Voy a bajar la música porque algo yo siento que... Es el piloto y el explorador francés que ha bajado casi 40 veces Dios mío, 40 veces Ron de Canadá y Chelsea de Estados Unidos son mis compañeros de aventura La puerta se cierra y es momento de lanzar la plataforma al agua Ay, Dios mío O sea Ay, Dios mío Ese capítulo pasó de una vez Ok Dos minutos en 12 Les explicaron un poco de qué es lo que hacían Yo les conté cuál es mi trabajo Qué es lo que hago en Alan por el mundo Les enseñé videos De hecho, ellos vieron los videos que hice el año pasado Es decir, ellos saben perfectamente qué es lo que hago Una de las primeras preguntas que les hice Es si yo tenía acceso al material de video del sumergible Y ellos me contestaron que sí Desafortunadamente después de la inmersión Se portaron bastante groseros conmigo Y se negaron a darme este material Apenas me dieron unos clips de la GoPro Que está junto al visor Pero el material 4K del sumergible Se negaron a dármelo Esto fue bastante frustrante para mí Porque yo contaba con este material Para contarles esta historia Sin embargo Eso es lo peor que pueden hacer Cuando tú vas por un viaje Y tú dices Va a grabar tú Ok, ok Me lo pasa Y te dice Sí, sí, sí Pues yo no voy a grabar tanto Si tú vas a estar grabando Mierdina, qué fuerte Gracias a Chelsea y Ron Que eran mis compañeros de inmersión Que me pasaron material de sus celulares Y se los puedo compartir Porque la verdad fue muy frustrante para mí Ver como al final la empresa Se negó a darme este material Hubo la verdad Algunos momentos de bastante tensión Y fue muy decepcionante Como al final se portaron conmigo Sin embargo Coño Qué mal Objetivo posible Para contarles esta experiencia En caso de que alguno de ustedes Lo quiera hacer No, gracias Bueno No es que ya No es como que mucha gente pueda Están listos Ay Dios Dios me perdone Vámonos a lo más profundo Del océano Ay Dios mío Ay Dios mío Titán se desprende de ella Y puede iniciar su descenso A las profundidades Ya este es el real Ya este es el real Oh my God Si, eso es de adentro Dale para atrás Llegó el momento Llegó el momento Ay Dios mío El sumergible Tiene capacidad para cinco personas Un piloto y un copiloto Y tres civiles Con el título de especialistas de misión Aunque en realidad somos turistas Para bajar en el sumergible No se necesita entrenamiento especial Solo algunos requerimientos físicos básicos Y por supuesto No tener claustrofobia El sumergible No es particularmente cómodo Pero voy mentalizado Estar por lo menos Diez horas encerrados en él A diferencia de otros Este se cierra y abre por fuera Es decir Ay Dios mío Estamos totalmente a merced Del equipo en el exterior Para poder salir de él Una vez terminada la aventura Hay un par de uninales Y un baño portátil de emergencia Que esperamos no tener que usar Se logró Estamos ya Todo salió muy bien Todo salió muy bien Paso a paso La puerta se cierra Y es momento de lanzarse al agua Eso fue lo último que vieron Lo que se fueron de la tierra Oh Oh Lo que murieron Mira eso Un barquito Cada movimiento debe hacerse Con sumo cuidado Para no afectar los sistemas Una vez en el agua La plataforma debe alejarse del barco Para expulsar el aire en su interior Y así poder sumergirse en el agua De esa manera Titán se desprende de ella Y puede iniciar su descenso A las profundidades Oh my god Mira eso Mucha música Oh wow El equipo incluye buzos experimentados Que hacen una última inspección Antes de poder descender Se revisan de nuevo Todos los sistemas Para poder dar el visto bueno Al descenso Pero ahí no estaba El capitán entonces El CEO no estaba En este viaje Sí, yo creo que ese era El que iba ahí Comenzamos el descenso Los sistemas del sumergible Deben monitorearse Constantemente Cualquier error o falla crítica Hará que la inmersión Donde va a ser interrumpido Mil metros A partir de los 160 metros De profundidad La oscuridad del agua Es prácticamente absoluta Algunos seres Bioluminiscentes Que las cámaras Que llevábamos No son capaces de captar Pueden verse A través del visor Ya estamos descendiendo Vamos a unos 250 metros Y vamos a tardar Unas dos horas Dos horas y media En tocar fondo Que son 3,800 metros Ya no vemos nada Y lo único que queda es Descansar O jugar algo Seguimos descendiendo A una velocidad De 30 metros por minuto Entre más profundo Mayor es la presión A la que se somete El sumergible No hay mucho que hacer Además de esperar Tratar de ponérselo Más cómodos posibles O ver una película A estas profundidades El Titanic Entonces están viendo Después de los mil metros Scott el piloto Detecta una falla En el sistema de comunicación Mierd quien No Es el sí Es vital que podamos Comunicarnos con la superficie Pues de otra manera Podemos perdernos Y quedará la deriva En el medio del océano Ay, 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 ay El tiempo pasa Y a pesar de los intentos Los sistemas de comunicación No responden Perdí en comunicación Así que Scott Activa el sistema De arrojo de lastre Para poder subir Oh my god O sea Que falló O sea Hubo varios intentos Ay, Dios mío Pero yo A mí me suben ahí Alan Yo no sé cómo Alan Falla Oh, ok Y si hubiese fallado Allá abajo En los cuatro mil Porque aquí falló En los dos mil Arrojando lastre Arrojando lastre No No veo nada Voy a caer ¿Una caer? Uno en cada lado ¿Una en cada lado? Sí Va a regresar O solo he tricotado Que ellos bajaron Y cuando soltaron Los lastres Que comenzaron a subir Cogieron otra vez Conexión No entendí Vamos a ver El sistema de comunicación Funciona Y podemos chatear Con la superficie Afortunadamente Scott no arrojó Todo el lastre Por lo que aún Podemos seguir descendiendo Y que a un ritmo más lento Excelentes noticias Estamos por llegar A los tres mil metros Oh my god Qué miedo ¿Y qué se ve tan fácil eso? Pero eso Seguimos de suerte Descendiendo con ayuda De los propulsores Al acercarnos A los tres mil ochocientos metros Nos alistamos Para tocar fondo Uno de los momentos Más emocionantes De la inmersión Wow Épico Uff ¿Dónde está el botón? Tú eres el botón ¿Dónde está el botón? Después de tocar fondo Comienza la difícil tarea De encontrar Alguna parte del barco Es increíblemente fácil Desorientarse La profunda Oh my god Porque es que No tienen las coordenadas Exactas Como que Muévete aquí No Hay que buscar algo Que indique Y ellos digan Ok Por aquí De la vuelta Que solo podamos ver Gracias a las luces Del sumergible Que desafortunadamente Comienzan a fallar Y lanzan destellos Variando su intensidad Las luces del sumergible Comienza Pero ahí era Ay Dios mío Pero era un juego De dominó Era Ay Dios Las luces Apenas nos ofrecen Unos metros De visibilidad Por lo que dependemos Del sonar Con el que cuenta El sumergible Y las indicaciones De posicionamiento Que regularmente Nos ofrece El equipo En la superficie Wow Los restos del barco Están repartidos En un área Que cubre 200 campos De fútbol El barco Se partió a la mitad Al hundirse Por lo que La proa Y la popa Están separados Por unos 600 metros Entre ellos Se encuentra El campo de escombros De donde se han rescatado La mayoría De los objetos Que se exhiben En distintas partes Del mundo Wow Las profundidades Del océano Han sido tan poco Exploradas Que sabemos Casi nada De ellas Pero Por lo complicado Que es mi niño Hay vida Formas extrañas Y fascinantes Que pueden sobrevivir Sin luz Y muy poco oxígeno Wow Cada etapa Del viaje Es crítica Estamos a 3,800 metros Increíble Encontrar vida Allá abajo Señores En profundidad Y a pocos metros Del naufragio Pero encontrarlo Es todo un reto Que puede tomarnos Varias horas Wow Entramos directo Al campo de escombros Donde aún pueden verse Restos de cerámica Platos Lámparas Y el carbón Que se alimentaban Los enormes motores El nerviosismo Aumenta En la superficie Nos dicen que estamos A solo 100 metros De distancia De la proa 100 metros Que en esta oscuridad Se sienten kilómetros Wow Ya en otras inmersiones Han tenido la oportunidad De estar a metros Del barco Y desafortunadamente No encontrar No jodas Es casi como nadar A ciegas Wow Yo creo que Los cinco que fueron Ahora Yo creo que ellos No vieron este video En verdad Pues yo vi ese video Y digo No, no, no No, no, no Tráiganmelo aquí Yo lo veo cuando No sé Cuando lo recuperemos Del piloto Nos lleva a ese lugar Que viven las mentes De prácticamente todos La caldera Cerca del estribor Cuatro metros Cuatro metros Del fondo Yo no veo nada Yo no veo nada Yo no sé si es que la Ok Ahora Un poquito más claro 250 millones Y yo creo que Alex Tuvo que pagar ahí Porque esas promociones Que él tiene De Banamex O algo Como que se lo dejaron Más económico No sé Y él le presentó Eso a varias empresas Corona Y vaina Y él tuvo que pagar algo Más Se lo dejaron barato Por quien él era ¿Qué es eso? Madre santa Lo lograste Yo me imagino que eso es increíble También Son 100 años La música angelical La música angelical que le pone Y el puente de barato Y el puente de mando El puente de mando El puente de mando Que poca gente Que poca gente ha ido Y es un lugar tan Así de la historia Que tú sientes Que tú sientes como que Estás viviendo Sorprendente ¿Qué sorprendente? ¿Qué sorprendente? Sí ¿Qué sorprendente? ¿Qué sorprendente? ¿Qué sorprendente? Estamos a nada de la imagen más impactante, la famosa proa del Titanic. Donde se puso Leonardo DiCaprio. ¿Es la vida real ahora mismo? Sí, es. ¿Cómo es esto? Mira qué duro se ve y se ve bien. Las formaciones que parecen óxido y que ahora forman la nueva piel del Titanic son en realidad una bacteria descubierta en el 2010 y que lleva por nombre Halomonas titanicae, que se alimenta del hierro y va consumiendo el barco poco a poco. Aunque algunos científicos pensaban que los restos del barco no durarían más de 30 años por esta razón, en nuestra inmersión podemos ver que esto no es verdad y aunque el deterioro es importante, el Titanic seguirá aquí por mucho tiempo. El RMS Titanic es una de las grandes tragedias de la navegación en el mundo, pero para nada es la única ni mucho menos la que más vida se ha cobrado. Sin embargo, por una combinación de razones se ha convertido en el naufragio más famoso del mundo desde antes de que la película existiera. James Cameron, director del filme, es un apasionado del tema y él mismo ha bajado a las profundidades del naufragio más de 30 veces. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 por un equipo de científicos franceses y estadounidenses. 73 años reposó en el fondo del mar sin que nadie supiera su ubicación. Se estima que el Titanic tardó unas dos horas con 30 minutos en llegar al fondo del mar. El deterioro es notable. Con el tiempo las dos horas piensa para el video dos horas cayendo. Todos los compartimientos, todo donde había gente, la puerta, entró el agua. Estructuras van colapsando y cada vez es menos sencillo reconocer ciertas áreas. Afortunadamente, PH conoce perfectamente el barco y nos va indicando qué es lo que vemos. Pasamos de uno de los compartimientos de carga y podemos ver el enorme mástil del barco, que desde hace unos años ha colapsado. El orificio que vemos es la puerta de entrada a la torre de observación desde donde se divisó el iceberg con el que chocó el barco. Muy bonito todo. Pero, ¿tú sabes por qué yo lo puedo ver? Porque estoy vivo. Yo lo veo de aquí, muy bonito. El mástil está partido. El mástil está partido. El mástil está partido. El mástil está partido. Muy impactante. Todas esas imágenes. Visitar los restos del Titanic no es una actividad libre de controversia. Este lugar, además de su importancia arqueológica, es el mausoleo de casi 1500 personas, muchas de ellas atrapadas en los restos. Aunque en ninguna inmersión se han encontrado remanentes humanos. Imagínate. Titano tiene brazos para recolectar objetos y, aunque es pequeño, no puede adentrarse en el interior del barco. De hecho, eso solo se ha podido hacer con robots controlados a distancia y que forman parte de varios documentales. Ve que hay documentales. Pero esta actividad marca el inicio de una nueva forma de exploración para civiles. Bueno, esa marcó el inicio, pero la de hace una semana marcó el final, porque yo no creo que van a seguir bregando con eso. Con las luces y sombras que esto representa. Ahora hay más sombra que luz. Visitar el Titanic es como visitar un fantasma que habita en profundidades alcanzadas por un puñado de personas. Un pedazo de historia que descansa en la oscuridad como testigo de la tragedia, la ambición y la... Chayipi tiene que le ayude a escribir eso, debe de ser, porque está muy lindo lo que él dice. 110 años han pasado desde su... ¡Vierta! Y los humanos seguimos fascinados con su historia. Bueno, 1500 personas y murieron 5 más. Fíjense viajeros que me he tomado varios días para pensar todo lo que viví en la inmersión. Más allá de que de verdad fue increíble, fue la oportunidad de hacer algo que poquísima gente en el mundo ha hecho y fue muy impactante. Al día de hoy lo sigo como asimilando. La pregunta que yo creo que algunos de ustedes están haciendo es si vale la pena o no. No. Y la respuesta a esa pregunta solamente la tienen cada uno de ustedes. Al final yo creo que una expedición de este tipo que cuesta tanto dinero y además ahora ya cuesta el doble de lo que me costó a mí, cuesta 250 mil dólares. Yo creo que por ese precio... Tú ves, el pagó, el pagó para ir. El pagó, o sea, 250 mil. El pagó tal vez cuando estaba en 100 mil o en 125 mil. Honestamente y siendo objetivo, habrá que esperar un poquito para que valga la pena lo que estás pagando. Y les voy a explicar por qué. La empresa se dedica a los sumergibles. Eso es lo que saben hacer muy bien. Tienen poquísima idea de lo que es el servicio al cliente, de la hospitalidad. Por momentos parece que no te comparten la información o te sientes abandonado en el hotel. Hay muchas cosas que la empresa tiene que pulir. Pero además de esto, para alguien que paga un cuarto de millón de dólares por conocer el Titanic, lo más importante es cuánto tiempo estás abajo, en las profundidades del océano. Y esto es porque entre más tiempo estés, más tiempo tendrás de explorar el barco, de tomar las fotos que tienes, de ver lo que quieres ver. Y por ahora lo que te dicen es que la inmersión dura 8 horas. Es decir, 2 horas en bajar, 4 horas en explorar el fondo del océano y 2 horas en subir. Por lo menos eso fue lo que me contaron a mí. Pero la realidad es que el sumergible es experimental y aún hay muchas cosas que ajustar. Y esos tiempos no se respetan, principalmente los tiempos debajo del océano. Por una cuestión de seguridad, esto es completamente entendible. Cuando la última batería, el sumergible tiene 2 baterías, cuando la segunda batería ya le queda solamente el 40%, es necesario regresar a la superficie por seguridad. Esto hace que las 4 horas que ellos te dicen que vas a estar ahí abajo, no se cumplan. Y esto sin contar el tiempo que te toma encontrar el barco, que puede ser bastante. De hecho, la misión que estuvo después de mí, solamente tuvieron 40 minutos para explorar los restos de la mitad. ¡Ay, Dios mío! ¡100 mil dólares! Esto quiere decir que para muchas personas que quieran hacer una actividad de esto, pagar un cuarto de millones de dólares para estar 40 minutos viendo el Titanic, probablemente no. Y con riego de que te mueras. Pero quizá en el futuro logren pulir los aspectos que tengan que pulir para poder estar más tiempo allá abajo. Nosotros estuvimos un poco más de una hora explorando el barco porque nos tardamos como hora y media en encontrarlo, pero tampoco estuvimos las 4 horas que se supone que deberíamos estar allá abajo. ¿Cuántas misiones han ido allá antes de que ya se jodiera? Y obviamente, pues el hecho de lograrlo y ser de los primeros es muy, muy emocionante. Pero si la empresa quiere hacer de esta actividad un producto que se le ofrezca a próximos viajeros que puedan pagar esta cantidad de dinero, pues habrá que mejorar muchos, muchos aspectos. La recuperación del sumergible es muy compleja. La misión pasada que estuvieron 27 horas en el sumergible de verdad es bastante, bastante terrible. Y hay muchos aspectos de seguridad que aún hay que pulir. Dicho esto, no quiere decir que la empresa no lo vaya a lograr. Yo creo que van para allá y de verdad se preocupan mucho por temas de seguridad en muchos aspectos. Hay otros. Bueno, 10 expediciones hizo el Titán antes de desaparecer. Tienen muy descuidados, pero hay otros que cuidan mucho, que son los importantes como la seguridad, como el tema del sumergible y más. No me arrepiento en lo absoluto de haberlo vivido. Creo que fue algo maravilloso. Si tú es tu sueño conocer el Titanic y quieres hacer algo así, No, yo lo veo por televisión. Lo que estás pagando. Así que para no terminar aquí, me gustaría terminar este video del Titanic en un lugar muy, muy especial. Qué lindo. Vaya un museo del Titanic. Me encantaría. Yo he ido a ese museo cuando estaba en New York. Me encantó. Ahí yo iría. Eso sí me gusta. Pero ahí está, señores. La reacción en verdad épico. Realmente que él logró hacerlo. Mucho más épico que no fue uno de los cinco. No le tocó. No fue su expedición. Pero yo no iría. Muchas gracias. Hay robots. Hay pila de documentales. En par de años, en dos o tres años, vamos a poder poner un VR y bajar así como que estuviéramos nadando por adentro del Titanic. No tiene que ser la vida real que yo tenga que verlo. No, 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 no. Yo no me arriesgaría. Yo no lo haría. El video tuvo excelente. Una calidad impresionante. ¿Y qué es esto? Oh, de la chica. Dawson. Ah, estos fueron de los que murieron en el Titanic. Me imagino que ese es el cementerio donde están. Honorar a la memoria de los niños que se fueron en el Titanic. 15 de abril de 1912. Mi gente, esto ha sido todo por este video. Si les gustó, como siempre. Un abrazo arriba. Marciano Blog. Cierra sesión. No. 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 No.